Hoy estamos aquí en el bichó para presentar la tecnología Liar Moch Touch. Es una tecnología con una película protectora para el LED que permite una mejor visualización y transmite también una grama de colores viva sin comprometer el brillo de la pantalla. Nosotros tenemos hasta 32 puntos de touch para toda la tela y tenemos los siguientes tamaños y formatos. 108 polegadas, 151 polegadas o 196 polegadas. Para más informaciones al respecto de Liar Moch Touch, por favor visite nuestro sitio web liar.com o liarlatan.com. Gracias. ¡Suscríbete al canal!